La pelea del siglo La pelea del siglo, yo la vi en el infierno Cuando peleaba el diablo con el viejo San Pedro El título mundial, los dos se disputaban Y daban veinte a uno, aquel diablo los noqueaba Y sonó el campanazo, y fue a la lona Pedro Y dio un fuerte izquierdazo, al diablo tiró al suelo El diablo se paró, bravo echando candela Le dio tan duro a Pedro, que le tumbó dos muelas Uno, dos, tres, y a Pedro le contaban Cuatro, cinco, seis, el diablo carcajeaba Siete, ocho, nueve, juu Y Pedro se paraba, ra, ra, ra Y el diablo le gritaba Y el diablo está castigando a San Pedro durísimamente Un ancho de izquierda, un derechazo de todo Le mete un de un o, le da un cabezazo Una derecha, una izquierda, un ancho, un motocor, un monoport San Pedro está pasando el miedo en bicicleta Pero San Pedro se sacude Y el diablo fue en la campana Te salvó la campana, le dijo el diablo a Pedro El muy duro le daba con sus guantes de hierro Le pegó un derechazo y fuera lo sacó Pero se paró Pedro y un cuerno le quebró Lo agarró de la cola y le daba contra el suelo Lo metió entre las logas y le arrancó los cuernos Le enganchó en la barriga El diablo tambaleaba Y lo remató Pedro De una fuerte patata El diablo en de unión sale con los criminales Enfocando a San Pedro Pero San Pedro hace una señal Y el milagro sigue Engancha al diablo con un tremendo lechazo Que brisa a Satanás en medio del rey Y Lúcifer grita ¡Cum! Se desploma, le cuenta Y ya no hay más nada que hacer El fiel triunfa sobre el mal ¡Cum! 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 ¡Alarito! ¡Cum! 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 Gracias.